Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black de Ser Latino y en esta ocasión les quiero mostrar cómo se usa la habilidad del Saje llamada Ojo de Ator para poder ingresar a Ackman, Ruinas de Istria, Ruinas de Kratuka y Ruinas Submarinas de Sigraya Parte Inferior. Ok gente, antes de empezar tenemos que tener en cuenta que la habilidad Ojo de Ator la podemos habilitar cuando nuestro Saje es nivel 60, eso sí, esta habilidad no requiere puntos. Bueno, vamos a empezar primero cómo ingresar rápidamente al Templo de Ackman y a Ruinas de Istria, para eso necesitamos dirigirnos a este nodo de acá llamado Ackman, este nodo queda cerca a la zona Santuario de Luna Creciente, aquí vamos a poder encontrar a este NPC llamado Atosa, solamente conversamos y como pueden ver acá nos salen dos opciones, una primera opción para poder ingresar a Templo de Ackman y una segunda opción para poder ingresar a Ruinas de Istria. En mi caso, como yo soy Saje, no me pide ningún ítem para poder ingresar a cualquiera de estas dos zonas, pero si somos otra clase, este NPC nos va a pedir una Garra del Espíritu Negro, esa Garra la podemos conseguir si fusionamos tres trozos de la Garra del Espíritu Negro, solamente los colocamos de forma horizontal y ya estaríamos creando la Garra del Espíritu Negro para poder ingresar al Templo de Ackman o a Ruinas de Istria. Ahora, estas dos opciones nosotros tenemos que habilitarlas, la primera opción que es para poder ingresar al Templo de Ackman, lo que tenemos que hacer es realizar una cadena de misiones llamada Templo de Ackman en Caos, en total son 15 misiones, para eso tenemos que venir con este NPC, Atosa nos va a dar la primera misión, eso sí, para realizar esta cadena de misiones nosotros tenemos que haber completado las misiones principales de Valencia Parte 1 y ser nivel 60. Esas misiones de Valencia son estas de acá, Valencia Parte 1, la historia del Reino de la Arena del Este, en total son 49 misiones, si completamos todas entonces vamos a poder habilitar la cadena de misiones, el Templo de Ackman en Caos. Las misiones del Templo de Ackman son bastante sencillas, solamente tenemos que movilizarnos de un lugar a otro y al final vamos a tener que derrotar a un boss, entonces cuando completemos esas 15 misiones ya vamos a poder habilitar la opción para poder ingresar al Templo de Ackman. De ahí para poder habilitar la opción de ingresar a Ruinas de Istria, de igual manera tenemos que realizar una cadena de misiones, para eso tenemos que haber completado las misiones principales de Valencia Parte 1 y ser nivel 60. Esta cadena de misiones se llama el Rumor del Oasis y Belap, en total son 11 misiones, para eso tenemos que dirigirnos al nodo Oasis y Belap, aquí vamos a poder encontrar a un NPC llamado Sameh, con él vamos a iniciar esta cadena de misiones, son bastantes sencillas, son igual como las misiones del Templo de Ackman, solamente es dirigirse de un punto a otro y al final tenemos que matar a un boss. Entonces gente, cuando ya completemos todas esas misiones vamos a poder habilitar la opción de poder ingresar a Ruinas de Istria. Bueno, así entonces estaríamos habilitando estas dos opciones para poder ir a Istria o si no a Ackman, vamos a ir en esta ocasión a Ackman para que ustedes puedan observar. Listo, como pueden ver me encuentro en Templo de Ackman, ya saben que pueden usar la opción de transición para poder enlazar el Saje con otro personaje, por ejemplo enlazan su personaje principal con el Saje, primero el Saje lo llevan a Istria o a Ackman y luego cambian a su personaje principal para que pueda grindear a full. Pasamos ahora a cómo ingresar a Ruinas de Kratuka, para eso necesitamos dirigirnos aquí a Ruinas Ancestrales de Hasra, dentro de estas ruinas tenemos que encontrar una puerta para poder ingresar a Kratuka, para eso los voy a guiar desde esta parte de acá hacia la puerta, así que espero que les llegue a servir. Listo, ya nos encontramos aquí en la puerta, lo que tenemos que hacer es solamente conversar, le damos a esta opción que dice te acercas a la figura ancestral en el centro del portón de la piedra y listo, ya estaríamos ingresando a Ruinas de Kratuka. Ahora gente, si nosotros no somos el Saje, lo que tenemos que hacer para poder ingresar a Kratuka es conseguir un trozo de la garra del espíritu negro, o si no una litografía de la ruina del precipicio sellada. Esa litografía la podemos crear con materiales que dropean los bichos dentro de Kratuka. Así que gente, si ustedes entonces quieren ingresar rápidamente a Kratuka con su personaje principal, lo que tienen que hacer es solamente enlazarlo con un Saje, para que primero entre el Saje a Ruinas de Kratuka y después cambian a su personaje principal. Y por último pasemos a cómo ingresar a Ruinas de Sigraya, parte inferior. Para eso necesitamos dirigirnos hacia esta zona, Ruinas Submarinas de Sigraya. Esta zona queda cerca a la isla de Ililla, solamente tenemos que sumergirnos, luego tenemos que ingresar por una puerta y tenemos que venir hacia esta parte de acá. Ruinas Submarinas de Sigraya Estamos en esta zona, lo que tenemos que hacer es solamente conversar con este dispositivo sellado, y le damos a esta opción que dice Ingresas al mar profundo después de sembrar el recuerdo del abismo. Al hacer esto ya estaríamos ingresando a Ruinas de Sigraya, parte inferior. Ahora, si no somos el Saje, lo que tenemos que hacer es venir con un recuerdo del abismo. Ese recuerdo lo podemos crear con 5 fragmentos del abismo. Pero bueno gente, la idea mejor es venir con un Saje para que pueda ingresar a las ruinas, y si tienen el Saje enlazado con su personaje principal, solamente se estarían cambiando de personaje para que puedan después grindear. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy, espero que les haya sido de gran utilidad esta información. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, lo pueden poner en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. También si desean suscríbanse, y también si desean me pueden apoyar allí con un grandioso like, para poder subir poco a poco este canal. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.